Cierro que me desconoces Cierro de tu cara mejor De la vida De la vida Cada vez hay más temores Crecen como piedra al aire En su mirar Inestima de que intentas rescatar Tu día en el alma nos unirá Ya no es Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres ver Yo te amo Esa es la verdad Desde que te he cansado Me he cansado de intentar y no lograr Te vuelvo a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que sonrar No te odio No te odio No te odio Se han perdido los errores Pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia que está matando Sentirme a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que me voy a dejar No me estás matando Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltar Me he cansado de intentar y no lograr 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 ¡Gracias!